Hola, hola, de nuevo vengo con regalos Dios Santo, o sea... Bueno, gracias a Dios por los regalos, hoy vengo a mostrarles un nuevo regalo Es de una tienda que se llama Variedades Sammy La tienda es a través de Instagram, es una tienda instalada en la ciudad de Medellín Y así que espero que puedan tener un perfil de Instagram Para ir a verificar y ver... Chismosidad, como digo yo Todos los productos que ellos venden, está muy lindo todo Y pues nada, me mandaron unos regalos y yo quiero mostrarles lo que llegó Y animarles a que vayan y conozcan la tienda Y lo primero que viene en la cajita es este kit de brochas Es un set bien lindo de brochas Y bueno, me parece súper, súper lindo El mango de la brocha es como con cintas doradas, miren Como si tuviera cintas Una paleta de sombras De la marca Isabela Me encantan Yo no tengo sombras grandes de Isabela La marca, dice que son sombras mate Que linda, que lindo el empaque, me gusta mucho Wow Está súper lindo, miren, tiene espejo Ahí estoy Y la paleta es esta Todas son sombras mate A ver, no quiero que la luz les reviente sobre la... sobre el... Después les voy a estar haciendo un maquillaje... un look sencillito para que probemos, cierto La pigmentación de la marca Isabela Yo he escuchado muy buenas cosas de Isabela De hecho yo tengo labiales de Isabela y son muy buenos Pero no he usado las sombras Ay, qué lindo, viene esta bolita Qué linda Y dice Isabela Cosmetics A ver, enfoca Ay, es un lip balm O sea, como un bálsamo de labios Ay Qué lindo Me encanta Hace mucho que no tengo de estos bálsamos Y esto es súper cómodo para llevar en el bolso Qué lindo Ok, además de eso viene algo que yo quería hace muchísimo tiempo Que es esta paleta mezcladora Con su palita mezcladora Y esto es básicamente para mezclar bases o correctores Todo lo que sea líquido O cremoso Esta es... esto parece un espejo Podría maquillarme con esto Oh, miren Wow Wow Está buenísimo Entonces pues nada, depositas acá los productos cremosos Y con la palita los vas mezclando Digamos que si son varios tonos Si quieres componer un tono de base Porque no tienes el tono exacto de la piel de la persona Pues los puedes mezclar No les puedo dar precios No sé exactamente Pero lo que sí sé Es que en su página de Instagram Cada producto trae los precios abajo Solamente que yo no saqué la lista de los precios No es que nunca los haya visto Ok Y además de eso viene Vienen dos productos acá Ah Un labial de Isabela ¿Otro labial? Ah no Un iluminador De la marca Anylady Es dorado Esperen Ya que no me puse labial ahorita Porque vi esto y dije Son labiales Me los voy a probar ya El color está precioso Oh my god Está divino Ok Y así queda aplicado Está súper lindo Un poquito Pegajosito Pero un poquito No es mucho Me lo aguanto O sea No se parte Digamos en la parte de adentro Que eso es como lo que no queremos Y lo que me falta por probar Es este iluminador Huele muy rico Yo nunca he sido como la más experta Con el tema de los iluminadores En barra Ni en líquidos ¿No? Entonces pues nada Voy a probarlo Y después lo estaremos usando Obviamente para un maquillaje A ver A ver qué onda Supongo que esto Hay que difuminarlo Wow Wow Está súper lindo Es un dorado Como que te da un tono así Todo bronceado Ay Qué lindo Voy a dejar por aquí La página de Instagram Y obviamente el link También en la caja de información Para que ustedes vayan a Instagram Les sigan Y puedan ver Todo lo que tienen Publicado Espero que se animen A pasar por la tienda Variedades Sammy Y pues a Sammy o Sandrita Mil gracias por este detalle Y pues nada Espero que se animen A pasar allí Después les estaré Mostrando un look Con esa paleta preciosa Que combine con este labial Y con este iluminador Que ya estoy como loca Que lo quiero usar Y pues nos estamos viendo En un próximo video Gracias a ustedes Por el apoyo Cuéntenme abajo Si han usado Alguno de estos productos Regálenme un like Si les gustó el video Y nos estamos viendo En una próxima oportunidad Besos y abrazos Para todas ustedes Chao, chao Chau, chao, chao